Mi nombre es Sandro Mesadra y trabajo en la Universidad de Bologna en Italia. Hace muchos años que viajo a Argentina y es la primera vez que estoy en la Facultad Libre de Rosario. El hilo conductor del seminario es una pregunta muy general que organiza mi trabajo de investigación desde hace muchos años. La pregunta sobre lo que es el capitalismo hoy en día a nivel global, pero también en contextos específicos como, por ejemplo, Latinoamérica. Y en el seminario traté de analizar distintos planteos desde el punto de vista de estas preguntas. Hablé de neodesarrollismo, hablé de neoextractivismo con referencia específica a la situación latinoamericana. Después hablé de neoliberalismo y de financiarización del capitalismo en el intento de agarrar unos rasgos fundamentales de lo que es el capitalismo. El problema de fondo que traté de plantear es algo bastante importante que se ve en muchas partes del mundo. Quiero decir que el desarrollo, el crecimiento económico, marcha paralelamente con el crecimiento de sectores informales de la economía. Desde este punto de vista traté también de hablar un poco de toda la discusión alrededor del tema de la economía social, de la economía popular en Argentina y en Latinoamérica. Mi convención es que hoy en día el trabajo, es muy distinto de lo que ha sido en la época del ciudadano trabajador y por eso también la articulación entre trabajo y ciudadanía cambió de manera importante. El trabajo hoy, para decirlo de manera rápida, se presenta como un conjunto de actividades, de formas de vida y de cooperación que es muy difícil reducir a la norma del trabajo asalariado libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!